Bueno, estamos en contacto con Fito Hernández, integrante de este dúo Karma que está llegando a la ciudad de Rosario. No son argentinos y creo que ya son parte de la Argentina. Fito, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Contentos, muy contentos. Bueno, tienen un abanico bastante grande en materia de espectáculos porque a Rosario llegan con la excusa, quizás entre comillas, de esto que son las vacaciones de invierno, pero no solamente hacen música para chicos, también tienen libros y también hacen música para grandes. ¿Cómo es dividir esto en tantas cosas, no? Porque te tiene que dar la cabeza para hacer todo junto. Sí, bueno, es un camino bastante como todoterreno. Empezamos haciendo música para adultos, después se sumó desde muy poco tiempo la música para la infancia, luego los audiovisuales, donde Xochitl es la que ilustra y yo soy el que manejo las imágenes y el audio ahí en la computadora. Y luego entonces de esas ilustraciones pensamos entonces hacer libros e hicimos este camino editorial, que también está con la editorial Pequeño Editor, hay tres títulos con Pequeño Editor y tres títulos de nuestro sello. Es una locura, es una locura hacer un libro, más aún nosotros dos solamente pensarlo todo y realizarlo todo. Es como hacer el trabajo de una oficina de varios trabajadores, de varios diseñadores y un equipo completo. Es como tener muchos detalles en cuenta, es una locura, pero bueno, muy disfrutable. ¿Por qué Karma? Bueno, Karma éramos, imagínate que el dúo se inició al 1999, éramos muy jovencitos y pensábamos que la ley de la causa y efecto, según lo quisieras, recibías y pensamos que haciendo música recibíamos algo bueno así del público, ¿no? y por ahí lo encaminamos. ¿Primera vez acá en Rosario? No, y hemos estado otras veces, ahí también en Sala Labardén y en otros espacios. Es un público hermoso, nos encanta estar en Rosario, además de, hemos estado también de visita, de turista, vaya, de querer ir a Rosario para caminar y disfrutar también de Rosario. ¿Y qué les gusta de la ciudad? Caminar por el río, caminar por cerca del río, también esa vereda que tiene la calle empedrada, que va por alrededor de ese río, nos encanta así caminar con, ver mucha agua, ver esa tranquilidad del agua. Y digo Rosario, entonces me da como una cosita así como una emoción que me gusta. La primera vez que fuimos, en 2010, pues quedamos así como, hacía mucho frío y todo, y aún así lo disfrutamos y hay como una conexión ahí entre nosotros y Rosario que siempre nos gusta ir. Fito, estoy llegando el jueves 20 de julio, fecha muy particular en Argentina, pues es el Día del Amigo. Así que después de la función van a poder disfrutar entre amigos de un día muy particular, que acá, por lo menos en Argentina, se vive mucho esto de la amistad y acá en Rosario creo que tiene un plus. Así que van a estar de festejo, calculo, por función. Así mismo es. Bueno, vamos a estar de festejo, vamos a estar con unos amigos que queremos mucho, el Negro Agudo, que fue también programador de hace muchos años allá en Rosario, y con su familia, Eva y sus hijos. Así que vamos a festejar un poco también con ellos ese encuentro y ponernos al día con la amistad. Contame cómo va a ser este show que viene el jueves a Rosario a partir de las 17 horas. Bueno, va a ser un show de mucha música cubana. Están canciones de Guarandinga por toda Cuba, Vámonos de Viajes, Firmamento, y otras nuevecitas, nuevecitas que ya estamos grabando, que pronto estarán en Spotify. Así que cuando la escuchen en el concierto, pues aún no están, pero ya estarán poco a poco. Hay mucho juego también corporal, juego verbal, juego gestual. Hay momentos para emocionarse, hay momentos para bailar, para cantar, y para dejarse llevar, no solo para los infantes, también para los adultos que acompañan a esos niños y niñas. Es muy lindo ver a los niños cuando ven a sus adultos que los acompañan, jugando, cantando y bailando en un momento que era supuestamente especial para ellos. Es muy lindo lo que se genera. ¿Hay interacción con el público? Sí, hay mucha interacción con el público. Yo diría que desde la primera canción hasta la última, siempre hay algo que se hace, que nos regresa, aunque nosotros no lo pidamos. Siempre hay algo que, que hay un ida y vuelta de energía y de todo, desde la sonrisa hasta la, hasta un juego que le pedimos que nos acompañe. ¿Qué les espera después del 20? ¿Cómo sigue la gira? La gira sigue para Santa Fe, en ATE, España, y luego, bueno, volvemos a Buenos Aires, acá tenemos dos Conex, Tecnópolis, Avellaneda, seguimos rumbo a Uruguay en septiembre, en la Sala Cita Rosa, hay Mendoza ya casi, casi que confirmándose, se está armando una gira bastante, bastante nutrida, va a ser en estas vacaciones un concierto diario, hasta el 30 de julio. Bien, bien, bien. Así que vamos a estar por muchas ciudades argentinas y Loma de Zamora, por muchas ciudades argentinas que hemos estado, y otras que nuevas, recién llegamos del sur, una gira que hicimos por el sur, así también, de un concierto diario, fue hermosa, desde Puerto Madryn, Rauza, Entreleu, Viedma. Movidito. Sí, Plotier, Cipolletti, Neuquén, General Roca, así de un concierto diario hasta hoy, que llegamos. Ayer fue el último concierto y regresamos, y hoy estamos acá. Mañana seguimos, había Adelina. Pinto, ¿invitamos a la gente? Bueno, invitamos a que vayan a disfrutar de un espectáculo de mucha música cubana, donde vamos a cantar, se permite cantar, bailar y emocionarse también. Vayan con ropa ligera para poder disfrutar de este momento, y bueno, que los invito también a que vayan calentando los motores en nuestro canal de YouTube, hay muchas canciones de las que vamos a cantar, y bueno, en Spotify también están varias de las que vamos a cantar. Jueves 20, a partir de las 17 horas, en la Sala Labardén, el dúo campo. En la Sala Labardén, hermosa sala. Hermosa sala. Cito, muchísimas gracias, un placer para mí. Un placer para mí, el placer es mío, muchas gracias a ti. Nos vemos, chau chau. Nos vemos, chau, gracias.